¡Dadio E! 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 Decidimos juntarnos entre todo un grupo de socios y empezar a comprar la quiebra de ferro, empezar a comprar toda la quiebra y cedersele al club. Bueno, después de tres años, la última parte fue hace diez días que le dimos el último dinero a la jueza como para que termine de pagar a todos los acreedores y con eso se logra el levantamiento de la quiebra. Nos comunicó la jueza que el día 30 de noviembre íbamos a llamar a elecciones acá en Ferro para que los socios recuperaran ya el club de forma definitiva. Trabajamos en tres áreas diferentes, uno en el levantamiento de la quiebra, otro en el tema de infraestructura, Ferro estaba muy quedado, se hicieron muchas obras de infraestructura, también todo con dinero de los socios porque el club es deficitario con la administración judicial y la tercera línea es ver todo lo que nos iba a dar el club, es decir, todo el posquiebra que nos iba a dar el club. Esto no es una persona, es de todos los socios, a través de esta instancia, pues es muy, muy emotiva esta instancia porque se sufrió mucho y eso es lo importante, o sea, la emoción que tiene cada socio a través de esta instancia, a través de este banderazo, a través de todo, porque acá no somos personas particulares o singulares, sino pluridad de hechos, a través del sentimiento hacia Ferrocarril Oeste, que es una gran institución, una institución que tuvo logros muy importantes del año 82 hacia el 84 y que llegó a tener 48.000 socios. Lo que nosotros queremos es de a poco a poco llegar a esa instancia y obviamente con el esfuerzo vuelvo a repetir de todos nosotros. Histórico, hace 12 años que lo esperábamos, si ves la alegría, la cara de la gente, habla por sí solo, mucho tiempo esperándolo, el club vuelve a ser, de los socios como debe ser, más que un campeonato es esto, para los que no entienden lo que es estar en quiebra, esto es más que un campeonato, más que un ascenso. Vino con el pom bajo el brazo que fue el levantamiento de la quiebra después de 12 años de tanto sufrimiento, la gente se unió, la unión hizo la fuerza y Ferro está de pie como siempre y Caballito, como te das cuenta, hoy está igual. Bueno, ¿y qué significa Ferro para ustedes? Y la cinisa de nuestro virgo estar en la cancha, es la vida. Es la vida, gracias. Es la vida. Ferro es la vida, como cualquier club para cualquier dicha. Contentísimo, muy feliz, hace tiempo que lo esperábamos esto, tantos años de sufrir, y bueno, esto es un resurgir precisamente, nos llena de esperanzas y aspiraciones. Tenemos muchas ilusiones a partir de ahora. Me gusta ir a Ferro y es como a mí un lugar donde todos los familiares van porque todos somos de Ferro.